Muy buenos días, hoy es el Día del Señor, en este mes de octubre, 20 de octubre, el 29º domingo de este tiempo litúrgico, en las tres lecturas del libro del Éxodo, que nos cuenta el valor de la oración, librar una batalla dura contra los amalecitas. Y Moisés envía a Josué a la batalla y le da la orden, pero después de escuchar también la voz de Dios. Y el detalle interesante de esta primera lectura es ver cómo aquella dura batalla transcurría el día y Moisés, levantando el bastón que el Señor le había dado para que sacara al pueblo de la esclavitud en Egipto, lo mantenía en lo alto, pero hay un detalle curioso. Mientras Moisés tenía el bastón en lo alto, los israelitas vencían. Cuando Moisés se cansaba y bajaba a la guardia, vencían los de amalec. Entonces, sentaron a Moisés sobre una piedra y dos israelitas le sostenían los brazos. Este signo, aparentemente como cómico, diríamos, chistoso, tiene una enseñanza muy bonita, muy profunda. El valor de la oración y a veces a nosotros nos cuesta, nos cansamos. A veces bajamos nosotros la guardia también frente a las batallas de la vida, los problemas, las dificultades. Y necesitamos tener a nuestro lado personas que nos ayuden, que nos mantengan el ánimo en alto, que nos sostengan a veces con su oración. Cuando nuestras fuerzas flaquean, cuando la tarea se hace dura, extenuante, la carga muy pesada, necesitamos unos de otros. Y en la oración, este elemento es muy importante. Hay personas que se cansan de orar, que abandonan la oración, que se desaniman, que pierden la fe, que bajan la guardia. Qué importante por eso es orar por ellos, orar por los hermanos. Qué importante es pedirle a los otros que nos ayuden cuando nuestra fe decae y desfallece. Y San Pablo, en la carta a Timoteo, en la segunda lectura, lo invita a permanecer. Es lo mismo, la misma invitación. Permanezca en la fe, en lo que aprendiste, en la fe que te enseñaron tus padres, en la fe que Pablo le transmitió. Y mantente firme en esa fe y no olvides nunca lo que aprendiste desde niño, y sobre todo leyendo la palabra de Dios, que aprendiste a reflexionar, a ser un hombre fuerte. No olvides lo que has aprendido. Hoy, desafortunadamente, estamos viviendo en la sociedad del pensamiento débil, incluso donde a veces se nos invita a olvidar lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, como si no sirviera para la vida, como si no valiera y no necesitáramos tenerlo en cuenta. Pues hoy Pablo nos recuerda que no, no podemos olvidar nunca los fundamentos, los baluartes de nuestra fe. Y el Evangelio de Lucas, que leemos este domingo, en el capítulo 12, es esa bonita parábola de la viuda, que va a pedirle a un juez que le haga justicia. La viuda era signo del desprotegido, del pobre, del abandonado. Y aquel juez inicuo no quería hacerle justicia hasta que la viuda le insistió y le rogaba para que le ayudara, le resolviera su situación. Y si aquel juez, que no tenía temor de Dios ni respeto a las personas, le hizo justicia, dice el Señor, cuanto más el Padre Celestial los escuchará y le dará su espíritu. Y Dios acoge siempre nuestra oración. Dios nunca nos abandona, estamos siempre bajo su mirada. Él escucha siempre nuestras súplicas. Que el Señor nos conceda entonces la gracia este domingo de ser constantes, perseverantes, fervorosos en la oración y de ser solidarios, ayudándonos unos a otros a orar por el bien de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.